Hola que tal, muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a aprender a agregar un recurso en Moodle llamado carpeta o directorio este recurso es un recurso muy sencillo en el que solamente vamos a crear una carpeta en el que nosotros vamos a colocar algunos archivos para mantener cierto orden y que los estudiantes puedan acceder a ellos, descargarlo a sus máquinas y estudiar dicha documentación para crear este recurso tenemos que entrar a nuestra plataforma con Moodle acceder con nuestros datos de profesor o de administrador entrar al curso en el que ustedes sean los profesores, los maestros activar edición, acuérdense ustedes de eso muy importante seleccionar ustedes la semana en la que quieran agregar dicho recurso en mi caso voy a agregar este recurso del 14 al 20 de octubre y lo que voy a hacer es agregar un recurso de tipo carpeta selecciono dicho recurso voy a colocarle un nombre a mi carpeta en mi caso le voy a colocar el nombre de código java porque se supone que en esta carpeta voy a colocar algunos ejemplos del código fuente algunos ejemplos de programas voy a colocar el código fuente de algunos programas entonces voy a colocar como descripción en esta carpeta te encontrarás con el código fuente de algunos programas creados en java bien, tenemos que crear primero un directorio, una carpeta al cual le voy a poner código fuente como nombre y para que se cree voy a darle en el botón de ok tenemos nuestra carpeta llamada código fuente todavía no tenemos adjuntado ningún archivo lo que voy a hacer es darle clic en agregar para poder cargar archivos desde mi computadora ustedes ya deben tener listos los archivos para que se suban a la plataforma vamos a subir uno por uno seleccionamos el primer archivo damos a abrir subimos este archivo agregamos un archivo más examinamos es el ejer1.java abrimos subimos agregamos un archivo más examinamos abrimos ejer2 subimos este archivo agregamos un archivo más examinamos agregamos el archivo ejer3.java subimos este archivo agregamos un archivo más seleccionamos seleccionamos el archivo ejer4.java subimos este archivo agregamos un último archivo examinamos ejer5.java aceptamos o abrimos subimos este archivo como son archivos muy ligeros la carga fue muy rápida ustedes tienen como tamaño máximo archivos de 5 megabytes solamente muy bien una vez que yo haya creado la carpeta y haya subido los archivos lo que voy a hacer es darle clic en guardar cambios y regresar al curso para ver este recurso que acabo de crear que lleva como nombre carpetas tenemos ya una carpeta llamada código.java entramos a esa carpeta en la cual nos vamos a encontrar con 5 archivos al darle clic encima de ellos pues el navegador nos va a preguntar que queremos hacer con ese archivo si queremos abrirlo o si queremos guardarlo muy bien esta es la interfaz que va a ver el administrador o el profesor pero vamos a ver como lo vería el estudiante para ello me salgo entro al curso o a la plataforma nuevamente pero con los datos de una estudiante o de un estudiante entro al curso mudo para docentes entramos a la semana del 14 al 20 de octubre nos encontramos con una carpeta entramos a ella y dentro de la carpeta nos vamos a encontrar con un total de 6 archivos al dar clic sobre ellos pues nos encontramos con la misma ventana del navegador en cual nos pregunta que queremos hacer con este archivo muy bien me regreso a mi curso y con esto estamos finalizando este tutorial un tutorial muy sencillo en el cual solamente generamos una carpeta de moodle y dentro de esa carpeta agregamos información el recurso que utilizamos esta vez fue el recurso de carpeta espero que este tutorial lo puedan implementar sin problemas en su plataforma y en caso de que haya dudas pueden mandarme un correo electrónico a oscrucito10 arroba gmail.com o a oscrucito arroba hotmail.com mucha suerte y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!